¡Para que la cante igual que el inspirador es, hombre! ¡Igual! ¡Ya veréis, ya, eh! ¡Preparados! ¡Se me se ha parado el pasado de justo delante! ¡Dame una cerveza, algo así! ¡Está diciendo que me ha agarrado! ¡Ojo! ¡Comida las cervezas ahí! ¡Piden una cerveza! ¡No podemos decirte no! ¡Oye, brindamos todos! ¡Salud! ¡Por México y de voluntad! Una historia cuchillada Por el odio y el amor Y a rabatos que se rompen Nadie pedirá perdón Me he metido en una guerra Sin piedra, sin recompensa Y ahora vivo Y ahora vivo En una celda enloquecido Entre paredes Estoy perdido Y ahora vivo Y ahora vivo En una celda enloquecido En una celda enloquecido Y ahora vivo En una celda enloquecido Y ahora vivo 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 Por el odio Con cuatro ganas En un corredor Y ahora vivo Y ahora vivo Y ahora vivo Y ahora vivo Busco papel en un pulgón, un par de huevos Y me quedo en un ritmo, mirando a mi pecho Esto es un cine, no lo gozan La mano y la mano, es un grado, siendo un grado y tan encorrado Hace un día frío y ha usado, que me vaya volviendo a mi pecho Contraño, que se repite con las fronteras Y me pregunto si en tus palabras, no vale el juego ¡Suscríbete al canal! ¡A la guitarra de Argentina! ¡Un aplauso muy fuerte para Gastón! Un batería que me gusta mucho, además es quinto mío, quinto de Víctor y quinto de Gastón. Usamos quinto los cuatro, pero también que soy un poco más viejo. ¡Raúl Redondo! Aquí tenemos a Leti, que algún día seguramente hagamos algo para que se quede en la banda y hacer más cositas cuando nos hagamos famosos. ¡Leti, un aplauso para ella! ¡Mucho! 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 Ahí va a gustar mucho que vamos a ver a este personaje, que se ha convertido en un ventejoes, amigos. Pues es un tío de bonanza, de verdad. Es un tío de bonanza, de verdad. ¡Grande, mi amigo! ¡Víctor Castro! ¡Mucho! Y además de mi banda, que ha sido un tío de puta madre, que nos va a pasar muy bien, que hemos comido con los menús, que le he bebido las cervezas, cabeza llenada. ¡Un aplauso para mi divina vida! ¡Mucho! 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 Todo solo un ratito extraordinario, aunque querés, nos supimos, va a haber maldratarnos. Una duda sin alforje sape fuenos Un noche sin campeón, y luego devolvó a ir ¡Viva! ¡Tenésele a solos, guarda amagado! ¡Pazo un día, grita y pausado! ¡Y una rabia buena moral! La vida que se me mete con las entradas Y te pregunto si tus palabras Me darán fuego, me darán en mi vida o me soltar La vida que se me mete con las entradas A fuego que irá siempre y causar Y la rabia vuelve a llorar La vida que se me mete con las entradas Y te pregunto si tus palabras Me darán fuego, me darán sentido sin sorprenda ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias!